¡Hey, DJ! Límite Te tratas igual que a una flor Sigues demostrándome tu amor Te quiero Yo sé que llegaste a mi vida Porque tú eres uno en un millón Y me lo das todo sin condición Te quiero Cada vez más día con día Yo sé que sería de mi vida sin tu amor Me habría alegría y me faltaría la respiración ¡Yeah! No me canso de decirte siempre que te quiero mucho Te quiero mucho